El Sánchez y el Siglo Sano Ando buscando una cupiqueña que se fue y me dejó solito Tanto como la quiero a ella, ¿dónde estará mi corazoncito? Y tanto como la quiero a ella, ¿dónde estará mi corazoncito? Ya la he buscado en Bahía Solano y me han dicho que ya no está Ya la he buscado en Bahía Solano y me han dicho que ya no está Voy a buscarla por otro lado, ¿estará en el huino en Patajona? ¿Dónde estará y dónde estará mi cupiqueña? ¿Dónde estará? Tanto como la quiero a ella, ¿dónde estará mi cupiqueña? Y en el Valle Chocó, Chapul y en Moncolo Que suene pulgoso ¡Apa allá, apa acá, apa allá! Y Jai Mure, de Bahía Solano, con publico Ames Avaría, de Bahía Solano En el Valle la voy a buscar y si no la encuentro, ¿qué será de mí? En el Valle la voy a buscar y si no la encuentro, ¿qué será de mí? Si habrá ido, ¿pa' Curubira? Otra vez estará en Nuki Yo la busco porque la quiero Porque no puedo vivir sin ella Y cada día, pa' que me desespero ¿Y dónde estará mi cupiqueña? ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi cupiqueña? ¿Dónde estará? Tanto como la quiero yo, esa cupiqueña me va a matar Tanto como la quiero yo, esa cupiqueña me va a matar Voy así a un jurado, a ver si me la encuentro allá ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi cupiqueña? Tanto como la quiero a ella, ¿dónde estará mi cupiqueña? Mi compadre Chencho, tengo una voz con mucho precio Para la hermosa Alessandra Córdova, de Paísa Solano, con mucho cariño ¡No! 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 Gracias.